tal como estaba anunciado este lunes 27 de mayo a partir de las 9 horas el alcalde de piñas yose cueva gonzález inauguró el seminario taller que dicta el experto en seguridad contra incendios félix chan a los bomberos de piñas y de los demás cantones orenses acto organizado por el cuerpo de bomberos dirigido por el coronel jose gallardo moscoso el acto se cumplió en el salón auditorio nilo benavides en esta ciudad y la ceremonia incluyó las palabras de bienvenida a los asistentes a cargo del jefe bomberil de piñas luego habló el subteniente juan carlos castillo señalando las normas generales del desarrollo del curso la presentación del instructor estuvo a cargo de la ingeniera narcisa balareso secretaria del cuerpo de bomberos y en la inauguración participó el alcalde más allá de elaborar el curso me parece que es el momento de agradecer yo quiero en nombre del pueblo de piñas agradecerles a todos los bomberos de la provincia realmente han sido la primera respuesta es la primera institución la institución coordinadora aquí estuvimos durante los inviernos que han antecedido siempre al lado de su comandante al lado de ustedes viéndolos trabajar muchas veces coordinando y poniendo todo nuestro nuestro contingente para que la ciudadanía reciba una primera respuesta muchísimas gracias a cada uno de los cuerpos de bomberos de la provincia porque de forma frontal decidida inmediata acudieron apoyados el seminario taller durará hasta el lunes 3 de junio y será teórico y práctico participan 15 bomberos de piñas y dos por cada cantón en las intervenciones se destacó el papel histórico que vienen cumpliendo los miembros de la casaca roja de piñas así como del resto de la provincia y del país el alcalde al inaugurar el evento tras señalar la función social que cumple el cuerpo de bomberos de piñas y todos los miembros de la casaca roja dijo entre otras cosas que la constitución de la república en ese marco en el artículo 264 numeral 13 al hablar sobre las competencias de los gobiernos municipales dice concretamente que los gobiernos municipales tienen facultad para gestionar los servicios de prevención protección socorro y extinción de incendios dijo sentirse contento de inaugurar el seminario taller y agradeció al cuerpo de bomberos de piñas y del resto de la provincia especialmente en las horas de emergencias originadas por los azotes de la pasada estaciones invernales y manifestó que los miembros de la casaca roja de la orquídea de los andes siempre se han montrado dispuestos a participar en las distintas jornadas puesta en marcha por el cohe cantonal y que eso merecía su reconocimiento y y y ¡Gracias!